La policía de control de drogas mediante una serie de ocho allanamientos efectuados este martes en Liberia desarticuló una estructura dedicada al tráfico de drogas. La operación se viene desarrollando desde el 2018, año en que fueron detenidos los hermanos Mata Volandi por vínculos con el tráfico internacional de drogas. Sin embargo, tras quedar en libertad, continuaron con la actividad de narcomenudeo. Entre los detenidos figuran un empleado municipal de apellido Sandy y un funcionario de la Fuerza Pública de apellido Vázquez. Según la información judicial, la investigación inició en noviembre del 2022, cuando el grupo al parecer se dedicaba a la venta de marihuana en la localidad de Playas del Coco. Se especula que uno de los hermanos con ayuda de Vázquez habría extraído combustible de maquinaria municipal, el cual se utilizaba para la realización de pistas de aterrizaje. Asimismo, se presume también habría pagado a Sandy para que este no se interpusiera en los trabajos que se realizaban en dicha pista, ya que no contaban con los permisos. Las dos personas identificadas por los apellidos Mata Volandi, quienes son los principales investigados, y que ya en su momento la Policía de Control de Drogas los había investigado en el año 2018-2019 por el delito de tráfico internacional de drogas. Se ha detenido a dos funcionarios públicos, uno de la municipalidad y otro de la Fuerza Pública de la localidad de Carrillo. Estas personas, si bien están siendo detenidos, no tienen nada que ver con la estructura de narcotráfico. Están siendo detenidos porque en el proceso de investigación se logra establecer otros delitos como peculado, cohecho y corrupción agravada. El Ministerio Público los está presentando a la autoridad judicial. Los agentes antidrogas también capturaron hoy a los hombres que formaban parte de la organización. Estos son Mata Sequeira, Mataleiva, que se entregó hoy al mediodía en el OIJ del Iberia, Zúñiga Núñez, Medina Ramírez, Sánchez Cortés y Vázquez Arguello, que se encuentra en prisión preventiva por un caso de drogas paralelo a esta investigación. Cava, la estructura criminal se estaba dedicando a proveer de droga, específicamente de marihuana, a otros vendedores de la localidad del Cantón del Iberia y principalmente zonas turísticas como Playas del Coco. Una vez entregada la droga, continuaba el proceso hasta que llegara al consumidor final, ya en una actividad propiamente del narcomenudeo. Desde el 2018, los Mata Volandi están en el radar de las autoridades. En ese momento, el empresario fue detenido por presuntamente liderar una organización que se dedicaba al envío de cocaína hacia Guatemala y México usando pistas clandestinas en Guanacaste. El sospechoso era dueño de una constructora, quien en ese momento tenía contratos con la municipalidad del Iberia. El 5 de julio del 2017, los policías descubrieron una pista clandestina en la comunidad de Pijije, en Bagas, Guanacaste. Allí decomisaron gran cantidad de cocaína, enterrados en extrañones plásticos. Ese 2018, tras la detención, la policía se enfrentó a balazos en plena pista clandestina. Pero la gran interrogante que surge entre las autoridades es por qué los hermanos Volandi quedaron en libertad tras su arresto hace seis años atrás. Central Noticias consultó con el Ministerio Público para conocer la información a lo que respondieron. Nos indicaron en el juzgado penal de Iberia que la diligencia del allanamiento que se menciona se hizo en Santa Cruz, por lo cual a ellos se les dificulta con el dato que se tiene que verificar. La otra causa que usted me indica se dio en el 2018. De igual manera, también hice la consulta en el juzgado penal de Santa Cruz. Al momento que obtenga alguna respuesta de Santa Cruz, le estaré informando. Tras la respuesta, le consultamos a un juez del Poder Judicial cuáles son las causas para que una persona quede en libertad. Si usted está investigando por un hecho grave, en Costa Rica no hay la prisión preventiva automática por hechos delictivos. Eso quiere decir que por más de que te estén investigando por un hecho grave, no por esa situación per se va a ir usted a prisión preventiva. Se deben verificar las circunstancias de la persona, los hechos que están alrededor y demás, para establecer si esa persona puede enfrentar el proceso en libertad, eventualmente con otras medidas, impedimentos de salir del país, que no se le acerque a las personas víctimas o los testigos, que no afecte la investigación, medidas de esa naturaleza, sin que se ponga a la prisión preventiva. La Fiscalía Junta en Santa Cruz tomará la declaración indagatoria a los hombres de apellido Mata Volande y los demás implicados en este día. Así como el funcionario municipal y el de la Fuerza Pública en los allanamientos de la PCD. Se decomisó gran cantidad importante de dosis de marihuana y dinero en efectivo. A esta narcoestructura en tres casos paralelos a la investigación principal la PCD había decomisado varios tipos de estupefacientes, así como cerca de cuatro millones y medio de colores y el decomiso de un vehículo tipo pica.